¿Cómo están? Bueno, entonces vamos a hablar algo de la Perashah. Al principio la Perashah nos dice que Esav, que Jacob, mandó malajim a Esav. ¿Malajim? ¿Qué malajim? Le mandó ángeles, ángeles celestiales. No. Primera pregunta. ¿Qué significan los malajim que les envió Jacob? Después dice, en la van garti, con la van viví hasta ahora. Y ahí Rashi dice, betariak misbot, y la 613 de misbot, cumplí. ¿Qué tiene que ver esto? Después le dice Jacob, que le digan a Adoní, a mi señor Esav, le dice a mi señor, que abdeja tu siervo, va a su encuentro. Le dicen, van, lo encuentran, vuelven. Le dicen, van, lo encuentran, vuelven. Y le dicen a Jacob que él viene con 400 hombres. Y ahí Jacob teme mucho. Otra pregunta que tenemos que hacer, ¿por qué teme mucho? Dios le había dicho que lo iba a cuidar. ¿Se acuerdan? Antes que salió, en el sueño de la escalera, la semana pasada. Ahora, apenas sale, Dios le promete, te voy a cuidar y no te va a pasar nada malo hasta que vuelvas aquí. ¿Por qué ahora Jacob tendría que tener miedo? Si Dios ya le prometió. Protección. ¿Hasta que vuelva? Bueno, vamos a empezar a contestar de a poquito. Primer punto. Jacob le manda malajim a Esav. Malajim, obvio que no seres espirituales. Malajim son enviados. Lo explicamos muchas veces. La palabra malaj significa enviados. Los malajim espirituales, a través de los cuales Dios hace las cosas, ¿por qué se llaman malajim? Porque son enviados de Dios. O sea, la palabra básica sería enviado. Ahora, enviado puede ser una persona, puede ser un malaj, un ser espiritual, que Dios maneja el mundo con malajim. O sea, depende el contexto. Pero la palabra original, malaj, es enviado, que en Ibride se dice shaliyah. Es más, la palabra ángel, si no me equivoco en griego, también significa enviado. ¿Está bien? Entonces, obvio que él envió personas. Esav. Y Jacob envía personas porque quiere decirle a Esav que se va a encontrar con él. Muy bien. ¿Por qué le dice Adoní, mi señor? ¿Y por qué le dice Abdeja, tu siervo? A mí me parece, de manera simple, que no es, porque es diplomático nada más, no es de boca para afuera, es por respeto a su hermano. Y Jacob dejó el pasado, dejó todo eso de que me disfrazo, que le saco la verajá, eso quedó en el pasado. Y Jacob, con mucho respeto, quiere hablarle a su hermano. ¿Está bien? Por eso le dice, mi señor y mi siervo. Va. Van. Lo encuentran a Esav y Esav viene con 400 hombres. Cuando le dicen a Jacob que viene con 400 hombres, ahí dice que Jacob tuvo mucho miedo. Antes no dice que tuvo mucho miedo. Porque antes dijo, bueno, ya pasó mucho tiempo, nos vamos a encontrar, está todo perfecto. Pero cuando viene con 400 hombres, Jacob no sabe por qué viene con tantos hombres. Después vamos a ver que no va a pasar nada mal. Pero Jacob no sabe. A lo mejor dice, me viene a matar o me viene a hacer algo malo. Y enseguida dice que Jacob temió. ¿Por qué? ¿Por qué Jacob temió? ¿Por qué Jacob tuvo miedo? Si Dios le había prometido, voy a estar contigo y no te va a pasar nada malo hasta que vuelvas aquí. Vamos, varias posibilidades. Posibilidad número uno. Dios le prometió que no le iba a pasar nada malo hasta que vuelva a la tierra de Israel. Y acá ya está entrando la tierra de Israel. O sea, la protección de Dios estuvo hasta ahora. Pero ¿quién dijo que de ahora en más va a seguir? Entonces Jacob podría pensar, no sé qué me va a pasar. Va a seguir la protección de Dios. Pero si él es sadista, si Jacob es sadista, ¿por qué va a tener miedo que le va a pasar algo malo? Está bien, eso tenemos que contestar. Pero antes de contestar eso, me olvidé de algo. Pero cuando le dice, ¿qué le dice Jacob es sad? Con Labán, Garty, ese que puso el título. Con Labán viví hasta ahora. Con Labán viví hasta ahora. Rashi dice, Garty, la palabra Garty, se escribe de la misma manera que Tariak. Tariak es 613. Entonces dice, ¿por qué dijo con Labán Garty? ¿A vos qué pensás? ¿Que porque viví con Labán me asimilé? No. Aunque estuve con Labán, Tariak misbot. Las mismas letras, 613 misbot cumplí. Bueno, ya dijimos varias veces que los patriarcas cumplieron la sesión a 13 misbot, pero si todavía no fue entregada la Torah. Es una forma de decir que ellos captaban la idea de la misma y la aplicaban. Así lo tenemos que explicar. Pero igual, siguiendo el juego de lo que dice Rashi, ¿qué significa 613 misbot cumplir? Que siempre se mantuvo 100% con todas las misbot. Ahora, si yo sigo, si digamos que es literal, si es literal que cumplió la 613 misbot, varias preguntas. Pregunta número uno, estuvo fuera de Israel, ¿no? Y si vivir dentro de Israel es una misbot, entonces, ¿cómo cumplió la 613? No cumplió la 613 porque 612, hay una que no cumplió. ¿Cuál es la que no cumplió? La de vivir en la tierra de Israel, si no estaba bien en la tierra de Israel. Entonces, hay una discusión. Si vivir en la tierra de Israel es una misbot. Obvio que la voluntad de Hashem, obvio. Ah, pero ¿por qué Rambam no la contó en la lista de las 613 misbot? Porque Rambam lo ve como algo general. Es obvio que toda la misma la tengo que cumplir en Israel. Ese es el lugar. No tengo que decirlo como un precepto específico. Es una idea general que toda la misma se hace en Israel. Por eso no la contó en la lista de las 613 misbot. Rambam, Maimonides. Viene Nachman y dice, Rambam se olvidó de una misbada. ¿Cómo se olvida de la misbada de vivir en la tierra de Israel? Hay una más, la tiene que contar. Pero si fue así, podemos... Entonces, ¿cómo dice Rashi que él cuidó las 613? No la cuidó las 613 porque no estaba en Israel. Está bien. Pero todo esto no hace falta. Porque primero que todavía las 613 misbot no habían sido entregadas. Segundo que vivió en Israel. Es obvio que es la voluntad de Dios. Y que todas las mismas las casas se las hace así. Y nada más este jueguito. Que Rashi lo que quiere decir es que Yacob se mantuvo firme con Akadosh Baruj. Perfecto. Ahora volvamos a lo nuestro. ¿Por qué Yacob entonces tiene miedo? ¿Por qué Yacob tiene miedo? Entonces, hay un pirush que dice que Yacob se siente mal porque no pudo cumplir la misbada de Kibud Abahem. De honrar a los padres bien. ¿Por qué no la pudo cumplir bien? Porque estuvo 21 años fuera de su casa. Entonces no pudo cumplir Kibud Abahem. Ni con su papá, ni con su mamá. Entonces él tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque le falta esa misbada. Esa misbada no la tiene completa. Y al no tener una misbada completa, le falta mérito. Pero digamos, bueno, pero fue porque te tuviste que ir, fue obligado, ¿por qué igual te sentirías mal? Bueno, pero podría haber vuelto antes, ¿por qué tardó tanto? Entonces él se siente mal, que no estuvo en lo correcto. Está bien, pero es para tanto, para que le teme a ESAB. Por el otro lado podemos decir la anterior, que dijimos, Juliá dice, no cumplí todas las mismas, ¿qué es lo mismo? Viví fuera de Israel, ahí no estuve completo. No cumplí Kibud Abahem, honrado a mis padres. En eso no estuve completo. Podría pensar así, Jacob. Pero a mí me parece que el Pitat, literalmente, o me parece que lo que pasa por la cabeza de Jacob, claramente, es esto. Y Jacob tiene miedo. Si vos te portás el 100% toda tu vida, tu vida 100% bien, 100% completo con Hashem, no existe el miedo. No hay miedo porque sabés que estás 100% con Dios. ¿De qué va a venir el miedo? Bueno, viene el miedo porque vos sabés que en algo fallaste. Ahora. Y Jacob sabe que no estuvo bien todo eso, que la había robado, la había sacado la verajada, no robado, pero que se la había vendido, parece, pero bueno. Se la sacó disfrazándose y engañando al padre. Y Jacob le remuerde la conciencia. Él sabe que en ese punto falló. La pagó con creces, un millón de veces más. Hice una teyugá tremenda a Jacob. Pero como él es un súper sadique, todavía tiene miedo. Tengo esta fallita. Entonces ahora, ahí podemos completar. Si Dios te prometió que vas a tener una protección total, ¿por qué tenés miedo? Dios te promete una protección total. Pero siempre, también, que vos te mantengas, usted se me pone en camino 100% con Hashem. Entonces él puede decir, pará. Pero yo tengo cierta manchita. Una vez, ahí en eso me equivoqué. Eso le trae ese temor. Y por eso divide el campamento. Por eso hace la tefilá con tanta cabaná, con tanta impensión. Utiliza la estrategia de mandar los regalos. Pero, y después hasta entra Nebuá. Y Dios le contesta, que no tenés que tener ningún miedo. ¿Por qué? ¿Por qué Jacob no tiene que tener ningún miedo? Porque Jacob cambió. Jacob mejoró. Jacob es Israel. Le cambió el nombre, Dios. Ahora te llamás Israel. Recto con Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que la palabra Jacob, además de venir de talón, del talón, también tiene que ver a veces con torcido? Hay un pasú que dice, ya a lo que es Jacob y a Asher. Dios lo hace recto. O sea, vemos que hay algo como que va en zigzag, Dios lo hace recto. Pero, acá Dios dice, vos no sos el mismo Jacob. Entonces, ¿de qué tenés miedo? Si vos mejoraste y si te te yugas, sos una persona 100% completa, perfecto. No tenés que tener miedo a nada. Y al final termina todo bien. El encuentro es 100% cordial, de hermano a hermano, a nivel, lo que está escrito. Y bueno, me parece perfecto. Todo se cierra bien. Bueno, vimos, como dijimos, antes en el Shema Yisrael dice, estudiarás Torah en todo momento, la constante alimentarte. Y en el camino, o yo le dejaba de erejo, o yo a vejar, o comeja. En el camino, al acostarte y al levantarte en el camino, ¿qué quiere decir? Que uno va, a lo mejor, caminando con alguien, o va caminando con el rabo, con un amigo, y va hablando palabras de Torah. Va viajando en el autobús y va diciendo palabras de Torah. Y acá, bueno, acá estamos en el viaje. Así que aprovechamos que estamos en la escala para darles un poquito de Torah. Bueno, les mando saludos y seguimos estudiando. Si a alguien le interesa, esto para argentinos nada más, para argentinos. Vamos a estar una semanita en Argentina, si Dios quiere, dando clases. También traje el libro, el libro de Bereshit, que siempre les enseño para Yatayagúa. Y leemos de la pera ya. El libro es en español. Traje 4 o 5 nada más. Para gente de Argentina, tiene mi WhatsApp. Si alguien lo quiere el libro, me puede llamar, le digo, más o menos. Lo que cuesta, si le interesa. ¿Está bien? El WhatsApp les doy 972-50-773-5556. Más 972-50-773-5556. Ahora voy a hacer otro videito chiquito para anunciar nada más lo del grupo de WhatsApp.